Aquí en el centro de la ciudad de Monterrey, la máxima se recupera rápidamente y llegaremos hasta los 28 grados, cielos despejados, 9 de la noche y el termómetro rondando los 19 grados. A disfrutar al máximo esta tarde cálida porque, ojo, se viene el frío y se quedará varios días. Vamos a verlo a continuación en el reporte extendido. Vea cómo mañana viernes nos llega un nuevo frente frío. Este frente frío estará ocasionando, además de rachas de vientos importantes, la temperatura va a ir en descenso durante el día. Llegaremos a 22 grados. A partir de ahí comienza el desplome del termómetro hasta llegar a los 12 grados para el transcurso de la tarde-noche. El sábado amaneciendo con solo 7 grados, la máxima llegando a los 19. Domingo 10 con 24, con cielo también despejado, sin pronóstico de lluvia. Estos sistemas frontales son frentes fríos secos, pero es una masa de aire ártico que llega y comienza a abarcar gran parte del noreste del territorio nacional, gran parte también de los estados de la mesa norte de nuestro país. Vea cómo el lunes vuelve esta masa de aire ártico a nuestra región y cae de nuevo la temperatura aún más. Estaremos... ¡Gracias!